Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar donde usted se encuentre. Les habla el Dr. Bulfredo Bello. Un placer para mí estar con ustedes. Saludos, Dr. Roy, Ebecle 19. Miguel Barrio, saludos, Miguel. Alguapri, saludos, Enrique Álvarez, saludos. Bien, compartiendo con ustedes, porque como ustedes comprenderán, queridos amigos, estamos viviendo una etapa muy difícil por respecto a la pandemia, a pesar de la vacunación. Y yo les voy a explicar por qué en este momento. Esta cuenta también tiene como función divulgar, divulgar informaciones ya verificadas. Saludos a los que se están incorporando. Gracias por retransmitir. Y perdonen ustedes lo introspectivo de esta transmisión. Rosal Bajito, Miguel Enrique Uzcate y Liliana Marini. Gracias por estar, gracias por retransmitir. Retransmitan, es importante acabar con la desinformación. Y la desinformación, créanme, que también está jugando un papel muy importante en esto. Javier Cuellar, saludos. Fíjense que, últimamente, hemos tratado de evitar confrontaciones, especialmente con grupos que, tal vez de alguna manera, por ciertos mecanismos, porque no creen o porque tienen dudas naturales, por miedo. En Venezuela no hay garantía, dice. AguaPri42 envía una solicitud. Es que como no hemos hablado, no sé qué. Morles Latuch. Saludos, Morles. Inquipapito. Inmiglin87. Saludos, saludos a todos. Me gusta que pongan de dónde, desde dónde están, dónde están ubicados, dónde están, dónde están estas cuentas, para saber, además, qué tipo de, buenas noches, qué tipo de vacuna, tu corredor de seguro, cuña y todo incluida. Millaco Margarita, me imagino, ¿no? Laura Gisela. Saludos. Ah, Inky. Inky. Ya. Madrid. Ah, bueno, está cerca. North Carolina. Miguel Berrios. Buenos Aires. Ah, no, buenas tardes. Yo que Buenos Aires. Saludos de St. Petersburg. En Florida. Maracaibo. De eso así es, doctor. No, no. Desde Venezuela. Yo desde La Delicia. Bueno, todos son, puede que todos sean venezolanos, pero digo, están allí, totalmente de acuerdo con su postura ante los repúblicos. Ah, pero yo no voy a hablar, o sea, es que este no es mi canal de política. Yo, de eso les hablaré después. Ustedes me ven muy tranquilito, así donde usted me ven que me ven muy tranquilito. No se crea. Una persona de 22 años que ha tomado antibióticos por un mes, ¿cuánto tiempo debe esperar para vacunarse? Ya, hoy, ¿qué hace que no lo ha hecho? Ahora, hay que ver por qué fue el antibiótico, si tiene inmunodepresión. Bueno, queridos amigos, yo creo que ya podemos ir indicando de qué se trata y por qué los he convocado. Somos un grupo que estamos conscientes, aquí los que estén, 20 personas, les agradezco que retransmitan, es importante. Desde Miami, mi querido doctor, ya comí dos dosis de Pfizer. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Fíjense lo que sucede. Ustedes han oído hablar de la variable delta. La variable delta tiene que ver con la variable hindú y la variable hindú, ustedes saben que tiene, bueno, ustedes no sé si lo saben, tiene que ver con un aumento de un 50% a 80%, dependiendo de los estudios o por lo menos de los lugares geográficos a los que usted se refiere, de más morbilidad. Eso tiene que ver con el aumento de la capacidad de hacer daño de esta variante, no sepa, variante. Entonces, cuando yo estoy hablando de estas variantes, yo me preocupo muchísimo porque lo que sucede es lo siguiente. Las personas, primero, están confundiendo, yo me di cuenta hoy en la cuenta por Twitter, que confunden y aún hay personas que dicen que esto no es una vacuna. Déjenme explicarles algo y discúlpenme que sea repetitivo. Los médicos me excusarán un segundo que yo les haga esta explicación al resto del público, a mis apreciados colegas que me siguen. Pero hay que explicarse los queridos colegas. Ustedes saben muy bien que esto hay que explicarlo hasta la saciedad porque no lo están entendiendo y hay que explicarlo. ¿Por qué sí es una vacuna lo que usted le coloque? Si yo coloco un compuesto, vamos a denominarlo B pequeña, B de Venezuela, V como dicen aquí en España, un compuesto B. Y ese compuesto B es capaz de hacer que sus defensas, su organismo fabrique una cierta cantidad de proteínas que nosotros le llamamos, nosotros no, bueno, se llaman anticuerpos, inmunoglobulinas, que son específicas para ese B. Usted colocó la B pequeña, la introdujo a través del brazo, esa B pequeña es capaz de hacer que su sistema defensivo fabrique más B pequeña para que pueda ser identificada y luego atacada por sus policías naturales, por sus linfocitos B y luego posteriormente por los linfocitos T. Entonces, usted está creando una respuesta inmunológica. usted está haciendo que su organismo fabrique una sustancia que en este caso es inmunoglobulina y esas inmunoglobulinas son capaces de defenderlo a usted contra una eventual exposición. ¿Se entiende esto? Yo creo que sí. Entonces, por definición, eso es lo que hace una vacuna. Ahora, no necesariamente las vacunas deben dejar un rastro perenne, inmortal casi, de inmunoglobulinas en la sangre. Es decir, no, que después hice el título de anticuerpo y entonces los títulos de anticuerpo bajaron y eso no es una vacuna porque yo me puse la vacuna de la polio y esa sí que era una vacuna porque esa vacuna yo no me la tuve que poner más. Eso es una vacuna, no estas que dicen, señores, por favor. Que lo diga una persona que no ha estudiado medicina es comprensible, pero que lo diga un médico se ve muy mal, los deja mal parados. Eso es lo que yo estoy tratando de hacerles entender. No es correcto decir eso. ¿Por qué? Porque cuando usted le coloca una vacuna en este caso estamos hablando del coronavirus esa vacuna va a servir para determinadas variantes porque ya vamos a la segunda parte de este rollo y esa vacuna va a producir anticuerpos específicos neutralizantes neutralizantes que son capaces de atacar la infección de esa variante de coronavirus que alcance a atacar esa vacuna en particular que usted se haya puesto. Entonces vea usted ya el doctor Wilfredo le está diciendo que hay variantes le está diciendo que si es una vacuna porque produce anticuerpos y por favor no sigan discutiendo eso porque queda muy mal que es diferente el de la polio si es diferente y cada vacuna es diferente y será diferente porque los mecanismos inmunológicos que operan en cada patógeno se llaman patógenos en este caso son virus los patógenos pueden ser virus bacterias hongos parásitos etcétera etcétera bueno los virus también tienen sus variaciones entre sí no hace falta ser virólogo para explicar una cosa tan sencilla bueno hay unos que son apellidos González otros que son apellidos Ramírez otros que son apellidos etcétera etcétera entonces cuando usted está frente a esos virus usted va a tener una respuesta de acuerdo una respuesta inmunológica los defensores de las defensas naturales me gusta mucho me gusta mucho la forma tan romántica que esto suena y cuando yo lo digo así usted dirá que antipático este señor diciendo eso como menosprecia una creación perfecta y divina que es el cuerpo humano creada por Dios todopoderoso y que entonces él pone la ciencia por encima no queridos amigos no se trata de eso se trata ok no se trata de eso se trata de decirles a ustedes que este organismo puede ser también conocido por otro por otro por el homo sapien y el homo sapien es capaz mediante la ciencia de determinar que ese patógeno se llama así se presenta así y produce esto estoy hablando en este caso del COVID yo puedo decir con toda propiedad mira este este es un coronavirus este coronavirus pertenece a esta variante porque lo aisló el doctor la institución en tal país en tal región en tal hemisferio predomina es prevalente en esa zona prevalencia es cuando esa es el sitio geográfico en donde ataca ese esa variante por eso es que ustedes escuchan siempre que si la variante brasilera ya no lo están llamando así pero para que tengan una idea sudafricana la variante de reino unido la de california la variante de la india que es la que a mí me está preocupando en este momento no es que las demás no me preocupen y la sudamericana porque en cada sitio el virus es capaz de producir o es capaz de hacer una versión mejorada de sí mismo ustedes si lo quieren ver de otra manera ustedes pertenecen a una familia supongamos Constanti Isa Constanti que está se acaba de unir bienvenida Isa estoy hablando de las de conceptos muy desglosar desglosar estos conceptos que parecen muy elaborados para que ustedes tengan elementos entonces vamos a suponer que Constanti tiene en su familia el que es muy 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 inteligente el que no es tan inteligente y el que bueno siempre ha sido flojito pero todos tienen el mismo apellido de acuerdo son variantes de esa familia pero es la misma familia es la misma familia entonces qué es lo que yo debo hacer bueno debo buscar y si yo quiero combatir a ese patógeno yo tengo que buscar elementos que coincidan con la parte central de ese coronavirus que me sirva para varias valga la redundancia variantes yo tengo que buscar una vacuna que sea lo suficientemente versátil para localizar cada uno de los puntos vulnerables de las variantes y eso no se ha logrado hasta el momento sino que hay vacunas que sirven para son como más eficaces y efectivas para algunas variantes y para otras no en el caso específico de la variante delta que es la variante hindú me está preocupando enormemente agradezco a la gente que está gracias por 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 compartir a través del avioncito y llamar a los amigos porque es importante conocer acerca de lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus porque nos está preocupando porque está prevaleciendo en aquellas regiones donde ya los picos habían empezado a bajar y esto ocurre por una razón usted está ignorando todos los videos de la gente con el brazo magnetizado y sigue defendiendo la bio nanotec de pfizer vaya vendido que insultante debería dar vergüenza aparecerte en un foro y decir para para insultar a alguien y a un médico de verdad debería darte vergüenza debería darte vergüenza hablar de magnetismo cuando ha sido demostrado por físicos debería dar vergüenza además hablar de esa manera cuando están tratando de darte una información que puede salvarle la vida a un familiar tuyo debería darte vergüenza yo sentiría muchísima pena y de verdad no lo haría porque están llenos de argumentos tú puedes creer todas las conspiraciones que tú quieras pero el honor la dignidad de un profesional médico y que además de eso se rige por toda la todo lo que son las publicaciones de las principales universidades del mundo me parece indignante indignante de verdad y disculpa que te lo diga de esta manera pero le haces un flaco servicio incluso a tu misma familia tus seguidores tenemos que combatir esta pandemia yo no quiero tener razón sobre ti si alguien si sale una publicación científica seria y dice mira por acá es la vía ten por seguro que por este mismo sitio te lo vamos a informar y van a ser todos los hospitales del mundo los que se van a informar y quiero que sepas que te tomo como ejemplo no porque ni te conozco ni sé quién eres ni nada de eso pero me viene muy 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 ad hoc y te lo agradezco porque tú representas esa parte oscura de la información en toda en todo todo evento tiene una parte oscura yo considero que cuando no nos fiamos ni siquiera de los principales hospitales de las principales publicaciones y por supuesto y dudamos de la ética de quienes nos han dirigido a todos los médicos hasta el momento solamente por querer tener la razón y enamorarnos de nuestro ombligo creo que no estamos haciendo creo no estoy absolutamente seguro de que no hemos hecho las cosas bien fíjate que puedo darte argumentos fíjate que te he explicado lo que es una vacuna no lo explico yo esa es la definición de una vacuna y por qué entra y el único argumento es que magnetiza el brazo cuando se ha demostrado que no es verdad y no es cierto que ignoremos los videos o las informaciones nos hemos cansado junto con otros colegas de desmentir los bulos eso se llaman bulos y hemos dado este extraordinarias exposiciones y digo hemos porque me incluyo del por qué no es así ahora quiero decirles que ustedes son el menor de los problemas ustedes son el menor de los problemas porque no se trata ni que queramos yo me interesa absolutamente está muy lejos de querer ofenderlos y los siento si se sienten ofendidos pero como médico como médico no puedo permitir que unas por lo menos en mi presencia se digan tal o cual conceptos errados en plena pandemia donde se están muriendo colegas a los cuales estimo quiero respetado y que han arriesgado su vida en la primera línea tengo además que reconocer que desde que llegaron las vacunas los colegas que estamos en el primer mundo o que trabajamos en países yo me encuentro en España países del primer mundo y que han sido vacunados por lo menos ni siquiera uno ha ingresado a la fila de muertes por coronavirus y esto es algo que me debe dar luces al menos que entre nosotros mismos haya disminuido la mortalidad de los vacunados a cero ¿no te llama eso la atención? bueno no te llama la atención te llama la atención tener razón decir que el imán se pega y causar daño ok está bien está en tu derecho no se puede hacer más nada yo no voy a no puedo o sea yo no tengo ese poder infinito pero aquí sí decirles a las personas seguirlos informando de por qué es preocupante esta variable delta ahora si me permiten vamos a seguir la variante esta variable esta variante delta ya les decía es la es la que corresponde a la que sale pues de la india y esa variante es capaz de aumentar un 50 a 80% la capacidad de contagio y lleva mucho más rápidamente a las personas al estadio de neumonía la afectación pulmonar es mucho más rápida es un cambio más es una patogenia más acelerada es una la patología o las complicaciones del coronavirus se ve de una manera mucho más abrupta que lo hemos visto con las variantes anteriores esto nos preocupa muchísimo especialmente porque en países como el reino unido donde habían logrado disminuir la curva hemos visto que está empezando otra vez a resurgir ahora adivinen que pasa también en Israel y usted me dirá doctor entonces quiere decir que la vacuna no funciona todo lo contrario todo lo contrario antes que empiecen los bulos fíjense fíjense lo lo extraordinario que ha resultado el plan de vacunación por ejemplo en Israel que las los picos que se están presentando ahorita después que hicieron la apertura es en la población no vacunada que es la población infantil es decir los picos repito los picos que se están presentando es en la población escolar como ustedes saben la edad escolar es antes de los 12 años preescolar y escolar y eso nos preocupa enormemente porque no estaba programado hacer una vacunación a esa edad y las variantes y las variantes que están siendo prevalentes ahora en el Reino Unido que es la creadora como ustedes recordarán de la variante alfa que era la propia del Reino Unido ya esa variante no prevalece corresponde un 10% de los casos ahora la que prevalece es la variante hindú que es más agresiva es más es más pegostosa términos que ustedes lo puedan asociar más agresiva es más un poco con mucho más letal que la otra ah esto es para causar miedo doctor no esto es para decirles a ustedes que tenemos que combatir esta pandemia y esta pandemia pasa por muchos no solamente es la vacuna porque dice hoy también y de eso tomo el material para responder estos estos en vivo no que resulta que para qué entonces vacunarse si de todas maneras nos podemos enfermar claro por supuesto que te puedes enfermar los mismos fabricantes de vacunas te dicen mira esta vacuna tiene una eficacia una eficiencia de un 50 un 55 un 60 un 70 un 80 y hasta un 90% ese porcentaje te debe decir en cierta forma mira vale este porcentaje está por fuera tú tienes este en un 90% pero este 10% va a quedar por fuera o te protege un 55% se sobreentiende que un 45% no va a estar protegido yo creo que eso es fácil de digerir si bueno yo me estoy colocando una vacuna que es un elemento que me va va a proteger un porcentaje X dependiendo de la vacuna que use por encima del otro otra cosa que suele suceder o que suelen confundir mucho es que yo he visto morir a las personas y estoy muy 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 preocupado o preocupada porque la gente muere realmente con la vacuna ya va ya va aquí tenemos que ser muy prácticos y yo se los he dicho siempre pragmático señor cuántas personas en ese porcentaje se mueren cuántas dosis se han colocado bueno doctor se han colocado en el mundo ahorita aproximadamente un billón de dosis cuántas se han muerto mira se han muerto no me acuerdo ahorita pero voy a ser exagerado 4000 personas ok entonces hemos colocado un billón de dosis con B un billón mil millones y se han muerto 4000 personas y esa ese billón de dosis cuántas personas han salvado bueno mire doctor el 90% de ese billón no va a ir a cuidados intensivos interesante ya tienes toda mi atención repítemelo por favor si le explico de ese billón o sea mil millones de dosis o sea 900 millones de personas no van a ir a cuidado intensivo digo me interesa esos son los números que no les gusta y entonces empiezan claro como usted no es familia del que murió con la vacuna no pero si soy familia del que se enfermó del que tuvo complicaciones y del que murió del que me sigue y que de repente veo a la esposa tuiteando y me dice lamento mucho informarle que el señor fulano murió ayer de complicaciones del COVID-19 me preocupa mucho que la variante delta en este momento en que yo estoy en Europa en este momento y la variante delta diga no es que diga esté acechando este continente por aperturas pero por eso es una cuestión política dirá usted si es una cuestión política pero lamentablemente cuando nos enfermamos ya deja de ser una cuestión política para convertirse en algo personal lamentablemente cuando estamos hablando en términos médicos y en términos de gravedad ya pasa de ser político a ser personal a eso es a lo que yo me refiero que no se sigan trabajos porque los virólogos el doctor Van der Bosch ha dicho que eso que morirán al principio era que moriría que la gente que se colocaba vacuna moriría en un mes dos meses ahora van por dos años después pasarán a 50 años después parece un chiste malo además queda muy mal eso está como la gente me dice entonces no está de acuerdo con que se quite el uso de mascarilla mira yo a ver yo estoy si yo pudiese salir a la calle disfrazado de condón yo saldría porque he visto a la gente agonizar como consecuencia del coronavirus pero no no exageraría tanto pero si yo evitaría las aglomeraciones no se me ocurriría jamás entrar a una a un sitio donde no hubiese buena ventilación evitaría asentarme en las partes internas de los restaurantes no estaría en aglomeraciones en sitios aunque estuviese al aire libre y y si si creo en el efecto filtro de las mascarillas pero a ver supongo que el comité asesor de estos políticos sabe más que uno pero yo usted me está preguntando a mí mi impresión y la de muchos colegas que hemos visto esto tal vez porque tenemos un poco también de estrés postraumático de ver gente agonizar es posible que eso influya es muy posible pero lo que sí te puedo decir es que la única manera la única manera que hemos encontrado de detener los picos esos picos en donde tú te alarmas en donde tú empiezas a determinar que cierran todo que además hace lúgubre el ambiente que hace que se llenen los hospitales esas abominables escenas donde las personas piden a gritos insumos oxígeno donde se escucha el tremor de personas sufriendo eso se puede evitar yo pienso que sí y se puede evitar y conocemos que la única forma de evitar es de dos maneras uno guardando las medidas de aislamiento dos con la vacunación masiva que hay movimientos antivacunas sí siempre los han habido y lo habrán eso no ojalá que las personas yo aquí me siento frente a ustedes doy la cara les explico de vez en cuando invito a personas que están muy calificadas para que hablen discutimos los trabajos son gases del oficio gases del oficio combatimos los burlos invitados inmunólogos de diferentes partes del mundo invité a uno español que además recibió el premio al mejor divulgador científico en este país el doctor Alfredo Corbel ahora ustedes están en su derecho de dudar por supuesto pero yo estoy en el derecho de informar y divulgarle a ustedes lo que conviene para que usted permanezca vivo para que usted pueda seguir siendo mi seguidor para que usted tenga ese luto por un familiar perdido o por un familiar que sufre las secuelas de un COVID-19 prolongado entonces doctor buenas tardes alguien que le dio COVID ¿cuánto tiempo? cuatro semanas en adelante dos meses tres meses cuatro semanas en adelante entonces ¿qué conclusión puedo sacar yo aquí de este de esta transmisión? la primera la primera de ella es la vacuna es una vacuna porque es capaz de producir anticuerpos específicos y neutralizantes contra esa variante de coronavirus con suerte esa variante es efectiva de acuerdo al tipo de vacuna y de acuerdo a la variante que estemos hablando y esa variante la tendrá usted de acuerdo al lugar geográfico donde usted se encuentre eso hay que entenderlo muy bien ¿quiere decir que puede surgir una variante que invalide las vacunas? sí señor quiere decir que pudiese surgir una variante muy poco probable pero eso pudiese ocurrir y de qué depende eso doctor qué causaría que mientras más contactos haya mientras más oportunidad tenga el virus de reproducirse mientras más capacidad tenga de replicarse mientras más huéspedes consiga más probable será que ese virus se mejore a sí mismo y sea capaz de ser más producir más letalidad o más morbilidad capaz de contagiar más personas esto yo quiero que ustedes se lo guarden lo graben a fuego en su memoria las variantes fuertes temibles como la brasilera y la hindú ha sido por la capacidad que ha tenido el virus de encontrar huéspedes capaces de darle la oportunidad de reproducirse una dos y tres y por ensayo y error se aprende acuérdense ustedes de eso ustedes han aprendido mucho siempre con el ensayo y el error o no entonces queridos amigos defender o parar los bulos yo creo que es tarea de todos porque un país x no voy a nombrar ninguno que tenga la capacidad que tenga la donde usted pueda acceder a una vacuna y usted no lo haga por estar mal informado yo creo que no se vale yo creo que yo creo que no vale la pena ni siquiera correr ese riesgo que no que lo que hacen son brutos no 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 sencillamente están siguiendo líneas de información no tienen por qué saberlo porque no son médicos pero oye yo confío en el intensivista que está en el John Hawkins hospital confío en los que están en el Anderson confío en el Massachusetts hospital confío en los hospitales londinenses parisinos madrileños confío en los hospitales también de ciertas capitales de nuestros países latinoamericanos confío en los colegas neumonólogos los infectólogos los epidemiólogos que están al frente que están que son los que están en primera línea entonces yo creo que ellos y no las estoy nombrando la organización mundial de la salud porque sé que pueden decirme además con razón que esa institución puede estar influida como de hecho lo está políticamente puede ser que esté o no esté yo no voy a discutir eso porque en momentos de pandemia es el peor momento de discutir esto pero yo tengo que confiar en los colegas que siempre confiaba si coincide con la OMS pues perfecto si no coincide pues entonces discutiremos con ella hasta ahora han hasta ahora he de reconocer que han coincidido tengo yo que decirle a todos los colegas mira que tú estás vendido a la no puede señores por favor por favor y de más está decirles queridos amigos que aquí vamos a estar entrevistando más personas este Venezuela por ejemplo está en este momento recibiendo poquitas vacunas pero las recibe creo que son vacunas chinas y vacunas rusas la vacuna china tiene una particularidad que es la o sea la línea Sinopharm ellos han reconocido que a pesar de que tienen una eficacia más baja que el resto de las vacunas también a nivel internacional se ha demostrado que es eficaz por lo menos para impedir en un 85% el ingreso de las unidades de cuidado intensivo y hablando de la Sinopharm que muchos lo confunden con el Verocel que es de Sinopharm ¿qué pasa si tiene el virus y no lo sabe y se vacuna? bueno mira normalmente cuando eso sucede la persona va a sufrir la enfermedad la vacuna no va a poder impedir la acción eso es lo que va a pasar va a tener va a padecer la enfermedad en el grado que sus defensas le permitan llegar y dependiendo de la variedad ¿qué opina de la segunda dosis de la vacuna rusa tres meses después de la primera dosis? es lo que hay se habla siempre o bueno se habla siempre no algunos inmunólogos me han indicado que el sistema tu sistema inmunológico valga la redundancia te soporta hasta cuatro meses o sea 16 semanas cuatro meses de recuerdo de la primera dosis para hacer la segunda por supuesto que el protocolo de las vacunas tienen especificado el número de días pero si es lo que hay es lo que hay vamos quiero decir que esto no depende del médico depende del político depende del político de la disposición en ese país de esa vacuna a eso me refiero entonces les decía la rusa o la china o lo que sea han demostrado una eficacia muy buena para evitar el ingreso de las unidades de cuidado intensivos hay información y datos pos vacunas a nivel mundial claro claro de hecho de hecho eso es lo que de eso se trata lo que hemos venido hablando y están de lancet american journal of medicine este jama hospitales me pusieron sigo bien saludo argentina saludos que bueno que te la que te la colocaste aquí hay complicaciones pos vacuna si hay complicaciones pero yo la gente ellos también se molestan cuando no les dice por ejemplo les recuerda que las drogas convencionales los fármacos convencionales producen alteraciones y que pueden hacer alteraciones bastante heavy de tratar he leído acerca de los casos de miocarditis en jóvenes pos vacunas es cierto es cierto has leído bien y eso es una de las cosas que a mí me tranquila ojo no quiero decir que me tranquilice que haya miocarditis me tranquilice que haya farmacovigilancia existe 40 casos de miocarditis en jóvenes pero yo lo único que les pido es que saquen la cuenta de cuántos cuántas personas se han vacunado y entonces haces la relación porque quieres que te diga algo la afectación cardíaca en el long covid no te estoy diciendo lo que se ha muerto porque ya con eso tendría suficiente argumento voy a irme a la afectación cardíaca en el long covid dicho por los cardiólogos y demostrado con los trabajos es que producen este muchos casos hipertensión pulmonar producen casos de fibrosis pulmonar y producen casos también de hipertrofia del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho es decir producen también casos de insuficiencia cardíaca posteriores a esto alteraciones de la presión arterial y para usted constar es decir hay complicaciones vasculares importantes o cardiovasculares importantes después de un long covid o de un covid 19 que no necesariamente hay que ser largo doctor las vacunas pueden causar trombos en las venas mucho menos este en la proporción 16.000 veces menos de lo que causaría el covid 19 como dice uno chino chaca la cuenta chaca la cuenta qué pasa si se pone ay no vi las cosas esos casos son en astrazénica o cualquier vacuna digo los problemas cardiovasculares no astrazénica se ha visto envuelta en el problema de las trombosis con trombocitopenia es decir bajan las plaquetas e irónicamente también la persona es capaz de sangrar se ve se han visto muy 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 y puedo decir muy 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 pocos casos con de de estos ahora no me crean a mí vayan y revisen googleen para que vean la cantidad exacta de personas pero cuando yo se los digo no me lo creen qué opinión le merece la medicina alternativa como la homeopática oye yo no te puedo hablar porque yo no soy homeópata y no sé si hay trabajos de homeopatía publicados o puede ser que sí no lo sé no lo conozco no te puedo decir sí o no te puedo hablar de lo que conozco a pesar de que es una sola dosis la Johnson & Johnson es una buena opción me parece que es una excelente opción y fíjate que está es una excelente opción especialmente para la variedad sudafricana pero ya se está hablando de que va a ser necesaria una segunda dosis ok de la Johnson & Johnson después de aplicarse la rusa cuánto tiempo debo esperar a que a que proteja en casos de gravedad no no la inmunización con cualquier vacuna es efectiva o empieza a ser efectiva a la segunda semana después de la última dosis indicada por el fabricante puedo vacunarme si soy diabética hipertensa con más razón viajo a Estados Unidos el próximo mes con más razón toda la segunda dosis de la vacuna rusa la van a colocar a los tres meses de la primera dosis se puede colocar menos que la si se puede colocar hasta algunos inmunólogos dicen que hasta 16 semanas serían 4 meses que pasa si se pone la primera dosis y no le colocan la segunda dosis no tienes la protección completa no tienes la cantidad adecuada al estímulo adecuado y eso si se ha demostrado en diferentes tipos de vacunas que no son monodosis y hasta ahora la monodosis es de Johnson & Johnson hay que colocarse las dos dosis y especialmente con esta variedad de Delta no le quiten el ojo a esta variante la Delta la hindú dicen que la BioNTech hay riesgo de edema de glotis el edema de glotis es una reacción anafiláctica y eso puede dar no solamente con una vacuna sino con cualquier medicamento es que ahora hemos hecho mucha farmacovigilancia a través de las redes sociales ojo por eso es que en los protocolos para que sepas para que tengas una idea siempre en los protocolos de vacunación se le indica al paciente que debe permanecer en el área de vacunación durante al menos 15 a 30 minutos justamente para evitar lo que el amigo dice el edema de glotis la reacción anafiláctica doctor la información sobre que no leí versus la vacuna de los niños no leí esa parte son los mismos síntomas en la variante delta mira la variante delta tiene una particularidad la transformación es abominable la transformación de la parte leve a moderada severa es rápida no hay casi pérdida del gusto esa fase tipo gripal casi no existe sino que inmediatamente tiene 84 años operada por eso y tiene una encolostomía y tiñe bajo peso se puede vacunar hay que preguntarle bueno no sé cuál es la relación de la encolostomía si era un cáncer de colon si está recibiendo ahorita quimio si tenía unos divertículos por qué le hicieron la encolostomía si hay que ver esa si está recibiendo inmunodepresores con la quimioterapia o ese tipo de cosas hay que hablar con el oncólogo la vacuna cancino es de una sola dosis no la cancino no es de una sola dosis lo de la culebrilla no lo leí mi hija tuvo ya esa reacción se la puso BioNTech y todo bien la BioNTech y todo bien lo que pasa es que sale yo no sé por qué sale tan cortico que tu hija tuvo culebrilla no sé con la moderna bueno ya lo escribirás nuevamente leí la variante Delta sus síntomas son tos fiebre dolor de cabeza es así sí pero no se te parece es muy parecida a los demás variantes es muy parecida a las demás variantes pero la transformación la desaturación de oxígeno es impresionante tuvo un tumor positivo cancerino ah ok hace cuatro años operado no se le hizo radiaciones no tiene absolutamente ninguna contraindicación entonces con la vacuna si no está inmunodeprimido por alguna razón se le puede colocar cuánto tiempo cubre la vacuna Sinovac seis meses sí aproximadamente eso es lo que lo que de seis a nueve meses por ahí va la protección puede aumentar si el paciente tuvo COVID si ya pasó una de las variantes del COVID sí señora María Isabel bueno queridos amigos de verdad que ayuda muchísimo la retransmisión de estos mensajes yo se los agradezco en el alma si Omar dice una persona de más de 70 años sufrió de tuberculosis puede vacunarse a ver sí debe vacunarse es una persona que en este momento sufre de tuberculosis está la enfermedad activa porque no sé cuánto tiempo tuvo si que acaba de salir si fue porque tenía inmuno de depresión había un HIV por ahí intercalado qué pasó cómo se estaba nutricional o sea hay muchos datos aquí que pero en principio sí buenas tardes Lourdes gracias por estar aquí voy a dejar guindado este programita que hice hoy para que ustedes los que se incorporaron tarde lo puedan ver la rusa igual de 6 normalmente confiere una inmunidad de 6 a 9 meses dependiendo también de los antecedentes y de la idiosincrasia del paciente muchísimas gracias muchísimas gracias bueno queridos amigos será hasta otra oportunidad quiero que se cuiden mucho mantengan la distancia social vacúnense si pueden y si no pueden también ayúdenme a combatir los bulos con mucho respeto pero con mucha contundencia busquen información en fuentes verdaderamente confiables suelen ser estudios clínicos que han sido evaluados por comité de ética bajémosle dos un poco a las teorías conspiranoides estamos en plena pandemia debemos salir adelante me preocupa muchísimo el ritmo de vacunación porque somos muchos la población es muy grande hay países que tienen un superávit de 160% de vacunas 200% de vacunas y hay países que no tienen vacunas y esto no acaba sino hasta que el último habitante de la tierra esté inmunizado eso es lo importante para que ustedes lo tengan en cuenta tienen también ustedes que combatirlo estar informados estar pendientes de su salud y eso les pido que me ayuden a combatir los bulos ¿de acuerdo? los nuevos antivirales bueno ya saldrán y te aseguro que te voy a informar yo les he dado algunos adelantos algunos aperitivos de cómo van esas investigaciones no les gusta mucho a Instagram a Twitter a que uno hable de estas cosas porque todavía no están puestas han pasado la fase 3 entonces lo consideran especulativo pero si les ha dado yo si les he dado algunos abre bocas de lo que se está trabajando y cómo se está haciendo estos anticuerpos antimonoclonales etcétera etcétera ¿de acuerdo? bueno un abrazo enorme bendiciones y nos vemos en otro programa gracias por retransmitir y aquí se los dejo lindado ¿vale? que tengan buenas noches buenos días buenas tardes donde se encuentran